Comento ahora que nos ha llegado un comunicado de parte del Ayuntamiento de Jojutla. El municipio cuenta con plataformas de posicionamiento táctico, ambulancias en puntos estratégicos del municipio, unidades que permitan brindar seguridad y vigilancia a los turistas que visiten balnearios y centros recreativos de aquí de Jojutla. Además, se cuenta con el grupo de salvavidas en el río Amacuzac y en el lago de Tequesquitengo. Hasta el momento, la Dirección de Turismo reporta que se registra una gran afluencia turística en balnearios, en ríos y en el lago de Tequesquitengo. Y aquí igual se hace la recomendación de evitar el consumo excesivo de alcohol, respetar los señalamientos de tránsito, vigilar a los menores de edad para que no haya ningún problema. Aquí en Jojutla, si usted que nos ve, está en Jojutla, se ponen a disposición los números telefónicos, 911 y 3423400, así como el 3422696.